Música 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 El rollo es un puberán, por eso siempre volverá El rollo es un puberán, el amor de generación Es tu cultura, es tu identidad El rollo es un puberán, por eso siempre volverá La tarina, la tarina El rollo es un puberán, la reina, la reina ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!